4.50 Quiso escapar la bandeira de Lozano que se la tira afuera y en ataques lateral para Defensor Sporting Probaste queso rayado artesano es equisito, es el mejor nueva imagen Con la calidad de siempre artesanos queso, queso artesano.com.v Hay cambio nuestro querido Nacional Presenta gol, Rindacar, mucho más que una arrendadora Primera variante Nacional, se retira el argentino Gigliotti y ya está en cancha el colo Camiles Presenta gol, Rindacar, mucho más que una arrendadora No, 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 hay cambio Nacional, no fue un buen partido de Gigliotti Y ahora se escaparon otra vez por la izquierda Centro al área, peligro, lo tiene Ahí va Alboa, lo robó, menos mal Ay, nos salvamos de milagro, se salvó Nacional, menos mal Lo tuvo Alboa, se salvó el decano De milagro, de milagro, era el gol de Defensor otra vez Lozano, Cándido por izquierda Y ahora se viene el contragolpe, Cándido, el pase a parada derecha Va al parado el Violeta, se metió el Pumita, Tafagunde El Pumita la tiró, lo tiene, el colo ¡Gol! 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 ¡Nacional lo va, carajo! ¡Gol! Y Nacional lo va, Juan Ignacio El colo Ramírez Parece que está derecho, se ha vio el arco para el Colorado del banco Vino el gol, lo decíamos Va a entrar Ramírez buscando el gol del triunfo Y Nacional a los 30 minutos del segundo tiempo En un partido de ida y vuelta Donde nos salvamos en varias ocasiones También tuvimos las nuestras No quería entrar y de contragolpe Después de una salvada Donde Balboa no pudo definir Gran contragolpe por el centro Lo candido abrió para el Pumita Los delanteros, decíamos Nuestros defensores Los jugadores Quien resolvía Merriba Quiso tirar el pase de la muerte La dejó a medias Rossi en el área Y de frente Ramírez A lo goleador Gritaron En un partido dificilísimo Para sacar ventaja en la anual A los perseguidores Para quedar a uno de Liverpool Para arrancar con el pie derecho En el intermedio Ramírez Nacional uno Defensor lleno Nacional lo va Y lo que es el fútbol Lo que es el fútbol Una jugada en el área de Nacional Donde el defensor tuvo la apertura Donde le quedó una pelota parecida A la que le quedó el colo Y el jugador defensor la pifia Le derra en la contra Una contraliderada notable Por el medio así de Nacional La apertura para la derecha El centro del Pumita Y en el rebote El colo que no se rebala Que no le derra La manda a guardar Nacional uno a cero Viviste el gol Con pasión tricolor Y ahora